...que está fumando en la tribuna echado al sol, chupando alcohol. Pero su pregunta me quedó metida acá, igual que este alfiler de gancho debe tal que ser un pan. Pan que es escupir mirando al cielo, pan que vomitar al corje, pan que es un gorrión calzando vuelo. Se revienta contra la pared, pan que es igual al rey y el hipo, que se cerruchaba a su mamá y se cerruchaba a su mamá. Pan que es de pillarse a campanita, si eso es lo que hacía Peter Pan. Resistiré prácticamente a todos, detestaré al kipi por su manera de ser, especialmente al asqueroso de John Lennon, que protestaba en la cadera con un bicho japonés. No seguiré ni modas ni recetas, y nunca iré tras la corriente como los demás. Como esos giles que parecen marionetas, mirando que estos pobrecitos se visten todos igual. Y gritaré, soy único en la tierra, me reiré de todo estereotipo cultural. Mirando pranchas de gorritos con visera, quien necesita en su cabeza una señal de identidad. Resistiré, le haré frente al sistema, soportaré las burlas en el 183. Aunque la sociedad me ofrezca su dinero, resistiré, resistiré. Pero en un pueblito chico es más difícil ser un pan dando vueltas con la moto. A la plaza principal, en mi pueblo ando yo solo, sin amigos, sin amor, ni una mina se me acerca. Moja el cura más que yo, va del banco hasta la iglesia, orinando en la pared. Tira piedra los milicos, y después, no hay más nada para hacer. Seis minutos con cuarenta, dura dicha actividad, tiene veintitrés solitas. Y algo más, pa' pudrirme y pa' sestear. Hay un solo aguantadero, que es Bartimba y Club Social. Almas en bailongo y queco. Y no me dejan entrar, quisiera romper los vidrios de ese antro comercial. Si no fuera que mi tío, es el dueño del local. Por eso ando resignado y empecé a considerar, convertirme en plancha o floguer. O salir a laborar. El culto y civilizado y muguroso de toda América. ¡Está igualito! Igualito, eh. Nada, toda América para arriba y usted... Hay que volver a civilizarlos. Hay que re-civilizarlos. Y para él, yo... Y capaz que estaría bueno arrancar por el viejo este con pinta de pichi que votaron de presidente, ¿no? Digo, porque uno se baja del barco todo zaparrastroso y parece que el presidente es más zaparrastroso todavía. Digo, no, este, no, 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 no me diga que está la... No, no, está notable. ¡Qué bien te quedaba el saco vos! Porque era un modelo cortito de espalda y largo de manga, pero estaba muy bueno vos. Porque de última, hoy no es nadie. O sea, lo echaba ya de esa que está pasada, no sé cómo es que se llama. Y presidente, dentro de diez días, está viviendo de una esposa, viejo fiolo este. ¡Va, me fui al carajo, perdón! ¡Señor! ¡Miren estos bárbaros cómo festejan la falta de civilización de su nuevo líder! ¡Civilicemos al Pepe! Festejero uruguayo, ganó de vuelta al frente. El pueblo soberano, lo decidió en las urnas, hay nuevo presidente. ¡Que viva el Pepe, Mujica! ¡Que desató la locura! ¡Y que no empañe la fiesta, la lluvia y la mojadura! ¡Que el viento sople fuerte, que muevan esos tracos! ¡Para los oligarcas, que vivan con la tele! ¡Para el cuqui, para el guapo! ¡Para julica, vieja cajetita! Y al fin de la madrugada, se fue pasando la euforia. Y nos dormimos tranquilos, de haber cambiado la historia. Después de la resaca, rumbo al laburo, ya estábamos un poco más inseguros. Entre los compañeros, se comentaba, setenta y cuatro ñoquis, la veo brava. ¡Está caprichoso! ¡Tiene su mania! ¡Casi se queda frito en la bicicleta de la campaña! ¡Ahora qué pienso! ¡Soy un notario! ¿Por qué no bote a Carámbula o a Martínez en el plenario? ¡Lai, lai, lai, na! Puede pasar que el viejo se descangalle. O pierda la chaveza, igual que baje. Yo por la única cosa que estoy tranquilo, es porque seca triqui, anda Danilo. Hay que prohibirle que hable pavadas. Y hay que donarle jogging y los vaqueros a la chateada. Comprele un auto, por Dios lo pido. Y échale a la bolqueta ese buen bag en todo podido. ¡Lai, lai, lai, la! Múdenlo de esa chacra, viejo lichera. Esto no es una casa, es una tapera. Al otro día del triunfo, ya fue cualquiera. Se le senó de viejas, la tazuchera. Que ayer le poden ese bigote. Los pelos de la oreja, los de la ñata y los de cobote. Que ayer le quemen las alpargatas. Dilele a una perrita que al menos tenga las cuatro patas. ¡Lai, lai, lai, la! ¡Lai, lai, lai! Manuelita no es una perra más. Es astuta y muy sagaz. En su mente de animal, tiene conciencia social. Ese puro proletaria que renguea al caminar. Cuatro patas es una ostentación. Y según su convicción, tener cuatro es de burgués. Si podés vivir con tres, muerte al perro con mantita, oligarca pequines.